¡Que mundita gamers! Bienvenidos a un nuevo video de Gamer Chronicles y a un nuevo gameplay, me acompaña el día de hoy. Yo soy Dracon, buenos días, buenas tardes y buenas noches, vámonos a esta reta de FIFA, no perdón, de PES, mandita sea. Ya andas dándole promoción al otro. Sí, y eso que no pagan, pero bueno vamos a darle, vamos a empezar el partido. Partido Internacional. Brasil contra Alemania. ¿Va a hacer algún movimiento o así? Vale, nos vamos ya. El que gana gana y el que pierde pierde, y el que gana paga. El que pierde invita las chelas. No tomo pero las invito. El que gana paga las chelas. Va, te voy a dejar ganar. Va, a ver, quiero ver, quiero verlo. Y bueno, vamos a iniciar este partidazo entre dos grandes potencias del fútbol. Partidas, espero que te arribes. Ah, te explico rápido los botones, digo, aunque salga, corres con este, pasas, tiras, centras y filtras. Muchas gracias, mi Cristiano. La diferencia del confío es que con este tiras, y con este tiras, y con este tiras. Un partido que fomenta, y fomentará grandísimas emociones. Vamos a darle, ¿no? Ya lo creo bien. Para aclarar, yo soy Brasil, Dracon es Alemania, los teutones. Así, no, ya saben que los alemanes se van a conquistar el mundo. ¡Metrazo, señores! ¡Ahí estoy aprendiendo lo tengo que más! ¡Sí, se salva, se salva! Tiene las voces de... Martinole? Martinole y Luis García. Ya tienen años, ¿verdad? Sí, ya, pues, 2008, 2009 creo que empezaron. Pero no las han modificado, ¿verdad? Sí, con los mismos comentarios, casi, casi. Lo que sí, en comentarios, lo que no me garantizo, es que luego, por ejemplo, si van a hablar de un jugador... ¡Hijo, mírala, mírala! Este... Si van a hablar de algún jugador, como que hace una pausa para cargar el nombre del jugador, yo me imagino algo, pero no se ve natural. Oye, forzadón. Sí, ajá, como decir, este, la pasó, y luego... ¡Metrazo, chido, chido! Mira, está jugando bien, eh. Creo que me está sorprendiendo. Este cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Me está sorprendiendo el Dracón. Me gusta la forma en cómo están jugando, eh. Están metidos en el partido y los remates a gol han ido en aumento. Aquí, las artesinas se quitan también, ¿no? Sí. Sí. Ya no con el... Estoy afifado. Sí, ya también me costaba, estoy muy bueno. Y bueno, tú que ya has probado FIFA y ya has probado PES, ya tienes una clara imagen de cuál es... ¿Qué te ha parecido PES? Uh, qué puerco, eh. Ya estaba en el juego, señor. Era expulsación eso, eh. Ah, pues está bueno, la verdad sí me ha gustado el juego. Gráficamente me parece mejor que FIFA, tampoco es así como que una cosa barbarísima, pero pues sí. Le quitó la posición a FIFA, ¿no? Sí. Sinceramente sí, de que este... El momento de... Al día de hoy, PES es un mejor juego de fútbol que de FIFA. Ah, es que... Sí, PES, perdón, FIFA era el rey de la culina hasta este año que... Que por fin Konami decidió hacer un buen juego de fútbol y dejarse de patrañas como... Comúnmente lo hacía, ¿no? No tuvo nada de suerte. Y afortunadamente ya hay este... Contendiente, ya hay... Como dicen, ya hay tiro. Y eso es bueno para nosotros los jugadores, como los que ganamos, siempre cuando hay una... Ahí va, ahí va el gol. ¡No! ¡Chin! La sacó tu jugador, ¿no? Creo que sí. Cuando hay una competencia de calidad, cuando hay ese tipo de nivel entre dos compañías, pues... Los que ganamos al final de cuentas somos nosotros, porque así tienes un producto de calidad, ¿no? Exactamente. Ojalá pase lo mismo con los juegos de la NBA. Que ahorita no está en 2K, ¿no? Ajá. Porque... Salió el... El NBA Live de este año, pero... Lo malo es que nada más salió para... Para consolas. No salió en PC. No salió en PC. No, no salió en PC. No salió en PC. No salió en PC. Sería bien, pero la verdad no he tenido referencias como no tengo consolas para probarlo. Le voy a decir a un amigo que tiene un Playstation que lo compre para... Que me invita a jugar. Si, si, amigos de él es que... Como sé que le gustan los de basketball, no te daría... Bueno, ahorita no creo, porque ya es que son caros esos juegos de Aiden. Si, esos juegos son de los que... De salida están muy caros. Ya en medio año, tres meses. Ajá. Ya bajan de precio. Si. Estamos esperando. Yo llevo precio. Mira, como soy nuevo en esto del... del PESP. Con que me ganes, ¿qué? 2-0. O 3-0. Pues te está costando, ¿eh? Con eso me vas. Te estás poniendo roñas. Ya sabes como soy para que me invitan. Le dije, ahorita me luzco y demás. Pero no, te estás... Se me hace que te estás... Cuando me das bajo el mar y ahí te empiezas a... Ya empezó, ya empezó a... ¡Uy, no! Era, te salvas. Ah, ¿qué? Falta. Falta, señor. Si se indica falta. No hubo nada, no hubo nada. Puro balón. Ah, lo dejaste sin callos, sin ojos de pescado. Algo que te empiezas a hacer. Si no me mandas bien, papi. Ahí estamos, ahí estamos. De aquí somos. ¡Uy! Pensé que iba a ser penalti. ¡Uy! 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 Ahora sí le dicen siempre el pretexto Con este quitas balón, con el cuadrado No, con el... Quitas balón Con el cuadrado manda hasta el segundo cuadrado Pregunta Por eso reforbe la primaria, por no preguntar Se vuelve a poner en juego el balón, está 1 a 0 Son los dueños del trámite del partido, deben mantener la concentración para sostener su objetivo Se llevó a dos, como a un millón Qué trazo Yogo bonito Y se largó mucho ahí Ay, yo siento que esa es la amonestación ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Balón, señor? Ya lo dejó sin caminar, vean Puro balón Se cae, ese clavadote ¿Qué le dicen clavadas? Se lo ponen, se descontraba O sea Se lo ponen ¡Está vamos a ver! Ay, me estoy haciendo gola Me estás engañando porque no me quito el balón Te recuerdo las rastrejas que me dabas en el de la NBA Que no te voy a jugar contigo en NBA Y tu que arrastras yo Te gané como por 5 puntos No, si, de segundo a tiempo Y hasta el cuarto ya me estabas dando una rastreja Es que te veas aburrido porque yo había jugado mucho Hay que grabar uno de la NBA ¿De NBA que tienes? Tu que eres super fan de la NBA ¿A qué te refieres a la NBA? ¿Qué juegos tienes de...? ¿Nomás la NBA a buscar? ¿Pero cuál? ¿El 16, 17, 17? ¿El 2000? Quédate más fuerte Como decir, recomendarías a la gente que se cumple los juegos Como por ejemplo el de la NBA cada año? No ¡El portero! ¡Vámonos! Está presionando, eh Un dracón ¡Fuímonos! Ahora sí Vamos a dar contraataque La desliza a través de la defensiva ¡Gooooool! Está canón ¿Diese quién es? Es este... Gabriel Jesús Quien sea quien sea pero recordó la película de la guerra de Coutinho, cualquier parecido con esa película es mera coincidencia, con el actor, hizo 45 papeles en esa película, hablando de películas cuáles has visto que valga la pena, esa de que es, la guerra, la guerra de los Coutinho ¡Ay, güey! ¡Paltota, eh! ¿Enseñanos la quita con X? Sí, me hace que me está chamatando, pero que no... ¡No, mira! Sí, con X, doble X, la hace así, la patadita, ahorita es el pie No, ya, yo siento que ya tenemos la patadita así, pero mira, ahí lo dice, nada Sí, pero doble X, aprieta X y mire, por ejemplo ahí, si no hace que te metes Ahí va, a perder los 5, 0 Intenta un pase raso al espacio Está ahí si me la regala esta cañón, amigo Entonces, quítate... ¡Falta! ¡Falta! ¡No se quita! 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 ¡No se Este iba a ser un golazo y sorprendió a todos con un disparo muy potente, el portero debe estar atento o en cualquier momento se le andan dejando calletar No le he visto a tu jugador favorito de fútbol Mi jugador favorito, híjole, es que la verdad te voy a ser honesto, no soy muy fan del fútbol Ahorita sabemos que es Neymar, tu jugador favorito No, Dios me salve De hecho los jugadores que más meten más son los brasileños Uy, te voy ganando ¿Cuánto dijiste que era para que fuera respetable esto? No sé quién, híjole No, ya lo vi Es una buena carrera por la derecha, ¿a dónde llegarán? Pasa el espacio por arriba de todos Salida, sí, vámonos Fue un acierto por la pelota el señor Martinoli Pero penosamente la ejecución fue sumamente poco Y no, muy corto ese balón Ahí viene, ¿qué dirán? ¡Habrá el defensivo! ¡Soleto, fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! Luego viene la línea Estaba hasta la cocina, amigo Pero al momento del toque Se adelanta ligeramente ¡Ay! ¡Neymar! ¡Ay, mira que está Neymar! ¡Eso, barrita, juega, cepa del partido! ¡Ah! ¿Cómo crees? Te voy a aclarar que Aunque no se note mucho Está pollito el dracón en esa pelota La verdad es que Me estoy desconfortado en el FIFA, chavos Y la verdad es que aquí cambian los botones Muchas combinación, digamoslo así Muchos botones son muy diferentes La costumbre, más que nada Es la que me está pesando ¡Malditas costumbres! Así es Entonces Es lo que estoy peleando Más en la defensa Es uno de mis puntos débiles En el juego de FIFA Ya después me verán sufriendo a mí en el FIFA ¿Por qué no es que te acostumbras ya a un control? Cuando le entras a otros Y está cañón Además, ¿no? Que ya tenía rato de que no No agarraba un control de Play Y si están como como de uniformes para ese que tienen El mejor control del mundo mundial Según los usuarios de PlayStation ¿Qué falta de ganar? Un saco chino, señor Dios Buenas fallas Está rifando el Dracón Puedo decirlo Ay, nani Ay, nani Ay, nani Muy buenos Felipe Coutinho Parece muy ansioso Demostrar que hay bastante más en este juego Que solo meter goles Esa es roja ya Roja Roja Ah, otra vez pudo regañita Ese hombre ya quiere que mejor Sí, lo expulsaron No Se veía roja No Se veía roja, güey Ah, se veía Sí Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 ofrex Le echamos mucha galleta Se dispara así estuvo de mierda Arriba, arriba Esa parte de mosaicos que se ven como rompocabezas como que está muy sobrada, ¿no? ¿Cuál? Cuando hacen una repetición Ah, sí En cada pausa del juego Y más que como Está muy exagerada, ¿no? Y como que toma tiempo de carga Exacto Como que también corta un poquito la inspiración de Vale Si es justificable, digo, hablando de un juego Vale la pena esos tiempos de carga por lo que ofrece el juego O sea, ¿vale la pena esperar eso? No tanto en repeticiones, sobre todo cuando ya estás entrado en línea, cosas así que Estás desesperado, cosas así ¿Así como ya ahorita? Exactamente, como que sí es medio chafa Ah, sí, también sácalo, señor Puro balón Que nota, que preferencia los de casa, vean A ver, ¿cuál balón? Tu jugador se ofrecería con el mío, güey Amarilla, para amarilla Le falta esa escena, ¿no? Donde saque la tarjeta Como que sí es importante, de repente Acabó, ¿ves? Ni modo Ganamos trofeo De hecho fui yo porque soy invitado De hecho Ganó un trofeo Pues bueno chavos, esto fue un partido amiscoso entre el canal de Gamermex y Gamermex y perdimos, pero pues A ver en cuál nos reta Gamermex para igualar Igualar la balanza Pero vaticinamos el resultado, ¿no? Dijimos que un resultado decente por venir de visita y por ser un juego nuevo para nosotros En el canal de Gamermex Perderlo 3-0 Que fue lo que vaticinamos al inicio del partido, creo que fue decente Te rifaste, de hecho me complicaste por momentos el partido El partido sí, hubo 2-3 llegadas que sí A lo mejor un poquito más de práctica Yo creo que sí Andamos ahí dando más batalla Pero bueno A ver tú dime, antes de irte ¿En cuál me vas a retar para que la gente vaya a bien? Híjole, tengo ¿Qué te parece? Te voy a dar a escoger 3 de pelea Tú elígelo, güey Tú elígelo No, tú elígelo Tú, para que no digas que soy Me andalla Tienes Mortal Kombat X o XL El King of Fighters 15 14 o 15 15 15 Y por último ¿Qué te parece? Un clásico Caballeros del Zodíaco Que tú también estás metido más o menos en ese estilo de juego Me late Yo siento que nos vamos a ir por Mortal Kombat No le echamos tanto Bueno, no rifamos tanto Pero me late Vale, yo no soy muy de esos ojos Pero bueno Este juego lo van a ver en el canal de Gamermex Así es De todas maneras aquí este Mandaremos el link Para que lo comparta Que ofren Ahí van a estar, eh Espérense para ver el resultado final Como cuántos juegos nos echamos Para ver quién es el líder de los juegos Híjole, no, está complicado Está complicado Estaría bueno ver también uno de No sé, de shooters Y irnos así, ¿no? Pero vamos a armarlo poco a poco Pues aquí ya nació la rivalidad Con el Pro Evolution, ¿no? Pro Evolution fue la llave, güey Para Para que entre este pique, güey Exactamente Entre los dos canales Pero pues bueno Ahora la victoria se la llevó Kefren Y el canal de Gamers Chronicles Con Pro Evolution Toker Ahora sí, despídete Mi buen Dracón Yo soy Y Dracón Buenos días, buenas tardes Y buenas noches Y nos vemos hasta la próxima Yo soy Kefren No olviden suscribirse Compartir, comentar Pasar al canal de Gamermex Nos vemos en la siguiente Y... Play now A ver si A ver si